Veo una descompensación en Caracas, en Venezuela. Se desmayó al comenzar su recital en la capital venezolana. Lo informan los principales medios internacionales. El cantante argentino se desmayó al término de un show que ofreció en el estadio de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Tuvo que ser internado, pero se está recuperando favorablemente, según cuenta el propio artista en Twitter. Gustavo tuvo una descompensación luego del show en Caracas, pero informamos que se está recuperando favorablemente. Reza desde esta madrugada la cuenta de Cerati en la red social Twitter. La noticia se confirma desde el sitio web del artista. Luego de finalizar la noche el último show de este tramo de gira en Caracas, Gustavo sufrió una descompensación. Debido a la noticia ha trascendido, informamos que se está recuperando favorablemente. Según la prensa venezolana, el músico perdió el conocimiento luego del show en el estadio de la USB en Caracas. El último de este tramo de la gira y fue trasladado al centro médico La Trinidad. El diario El Nacional refirió que los rumores sobre un desmayo comenzaron a correr poco antes de las 2 de este domingo. Sin embargo, la noticia no pudo ser confirmada hasta después de las 3. Reiteramos, Cerati internado en Venezuela estaba realizando un recital en Caracas y al final de este se desmayó. Su situación, si bien todavía no hay un parte médico oficial, sería estable. Défic brillante. El tramo de las pendientes Gracias.